Uno de los pensamientos más conflictivos a la hora de ayudar a una familia en el control de la mala conducta de sus hijos es la aversión tan grande que algunos padres y madres tienen a que sus hijos se porten mal. Los daños que causa esta actitud son muchos. En primer lugar, porque los padres viven en un malestar constante, temerosos de estar haciendo malas cosas y ansiosos pues cualquier mal comportamiento lo ven como una señal de que están haciendo mal su trabajo. En segundo lugar, los niños aprovechan este miedo para seguir teniendo el control de la casa, pues aunque mamá y papá empiecen a actuar correctamente, solo basta con que los niños acentúen su mal comportamiento para que aterrados los tutores dejen de hacer lo que estaban haciendo bien. Esto es algo tan grave, tan frecuente y que se ignora tanto, que por eso he hecho este video donde te explico por qué no hay que temer a la mala conducta, pues si tú tienes este miedo, lo más probable es que no solo te sea casi imposible hacer que tu hijo se porte bien, sino que, como ya lo expliqué, ese miedo empeorará las cosas. Te doy la bienvenida a mi canal donde tranquilizar a los padres es el primer paso para educar a los hijos. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, pues si no, a veces YouTube puede llegar a ocultarte mis videos cuando los publico. Hace unos días di la conferencia a taller para miembros sobre sexualidad, y una cosa que mencioné fue que no se deberían creer todo lo que los demás ponen como fachada, pues todos ocultamos muchas cosas y solo solemos mostrar nuestra mejor cara. Esto tiene que ver con el tema porque muchos padres se sienten solos cuando sus hijos se portan mal, precisamente porque hay muchos otros padres que ocultan esta verdad, ocultan su desesperación o los momentos difíciles que tienen con sus hijos. Así que si te da miedo cuando tu hijo se porta mal porque piensas, soy la peor mamá del mundo, no soy capaz de educar a mis hijos, algo estoy haciendo terriblemente mal y cosas similares, ¡basta! Lo más probable es que no lo estés haciendo tan mal y que no seas esa madre o ese padre terrible que piensas, pues si no, no estarías aquí escuchándome. Cierto es que tienes mucho que aprender y cambiar, pero eso es al igual que todos, no te sientas inferior absolutamente a nadie, pues todos los padres tienen retos, porque todos los hijos son diferentes y no existe el niño perfecto, por más que tu vecina se empeñe en presumirte a los suyos con sus buenas calificaciones y sus buenos modales. Pero incluso ellos no son perfectos, y te lo digo por experiencia, tanto profesional como personal. Los hijos perfectos no existen por el simple hecho de que, si existieran, no necesitarían de una madre o un padre. Todos los hijos traen sus retos, algunos porque son inquietos, otros porque son demasiado tranquilos, unos porque hablan mucho, otros porque no hablan, en fin. Entiende esto para que puedas educarlos con calma y con inteligencia, en lugar de con miedo y angustia. Para entender por qué es parte del desarrollo de mi hijo el portarse mal, primero debo entender qué significa tener un hijo. El objetivo de la paternidad y maternidad es preparar a otro ser humano durante su desarrollo para hacerlo capaz de hacer frente a su vida cuando llegue a la edad adulta, de la forma más efectiva posible, pero con la conciencia de que aún siendo adulto seguirá aprendiendo y mejorando. Vale, en otras palabras, es como cuando una empresa está desarrollando un coche para ponerlo a la venta. Ahora imagina que tú estás a cargo del desarrollo de ese carro. Te pregunto, ¿realmente esperas que durante las pruebas el carro salga perfecto y no tenga ni un solo error que modificarle? ¿Eso sería posible? Pues lo mismo es esperar que saliendo del útero un humano sea perfecto y no se equivoque. Pero te pregunto algo más importante. ¿Qué preferirías? ¿Que ese carro empiece a mostrar sus fallas durante el desarrollo o ya que está a la venta? Por eso es parte del desarrollo de los hijos portarse mal, porque ahí sí podemos corregirlos. Si no lo hiciéramos es probable que se equivoquen siendo mayores, cuando las consecuencias de sus actos son mucho más graves. Por eso no tengas miedo a que se porte mal, al contrario, es una oportunidad para enseñarles. De hecho, en terapia, cuando voy excelente con los padres y los niños ya están comportándose muy bien y de repente me llegan preocupados diciendo, esta semana pasó algo y se portó muy mal. Yo lo que les digo es, ¡qué bueno! Porque así podemos seguir mejorando. Bueno, sí, Fernando, entiendo todo lo que me dices, pero mi problema es que mi hijo nada más se porta mal, no aprende de sus errores. En este caso podemos regresar a la analogía del carro. Si el carro que estoy desarrollando muestra en cada una de las pruebas la misma falla, ¿a qué se debe? ¿O qué podría significar esto? Pero necesito que en verdad lo pienses y respondas. ¿Acaso es porque ese carro es muy testarudo y no se quiere arreglar? Con los hijos es lo mismo. Si ellos no aprenden de su mala conducta es porque nosotros no estamos respondiendo correctamente a la mala conducta. Es decir, no estamos resolviendo correctamente la falla que está teniendo el carro. Por ejemplo, si el niño le pega a su hermano y yo le grito, pero él lo sigue haciendo, es evidente que la solución no va por ahí, que la solución no es gritarle. Pero aquí te voy a invitar a una reflexión aún más profunda. Si yo ya vi que gritarle o cualquier cosa no sirve para corregir su conducta y yo lo sigo haciendo, entonces, ¿cómo puedo esperar que mi hijo aprenda de sus errores si yo no aprendo de los míos? La frase clave aquí y que de hecho fue lo que me motivó a hacer este video es que lo verdaderamente importante no es evitar que los niños se porten mal, sino aprender a actuar correctamente cuando los niños se porten mal. Una vez que somos capaces de superar el miedo a que los hijos se porten mal, podemos seguir trabajando, ahora sí, en resolver la mala conducta, pues si no es como querer andar en coche sin quitarle el freno antes. Evidentemente, este es un tema no largo, larguísimo, pues con cientos de videos en mi canal aún sigo compartiendo y encontrando nuevas formas de cómo actuar frente al mal comportamiento, por lo que lo mejor es el estudio continuo. Pero aún así, en este punto te enseñaré el plan o el esquema fundamental que tenemos que seguir. Paso 1. Identificar la causa. Para este punto hay miles de respuestas. La más simple es pura inmadurez. Por ejemplo, un niño pequeño se va a portar mal simplemente porque es lo que le nace y aún no es lo suficientemente maduro en su cerebro para controlar del todo sus impulsos. Pero hay más razones, pero evidentemente hay razones más complicadas, como por ejemplo dolor emocional, respuesta al enojo, a veces incluso al malestar físico. Por ejemplo, cuando a un niño le duele el estómago, se siente mareado o le duele la cabeza, también puede tener una actitud bastante desagradable. Paso 2. Identificar el objetivo de la mala conducta. No basta con conocer el por qué, necesitamos el para qué. A veces la mala conducta se hace para obtener algo, como en el caso del berrinche. Otras para demostrar las emociones, por ejemplo, cuando se tienen celos hacia el nuevo bebé o cuando se perdió algo debido a una consecuencia. Paso 3. Señalar que con esa mala conducta no obtendrá lo que desea. Por ejemplo, vamos, sigue peleando a tu hermanito, así voy a tener menos tiempo para jugar contigo porque voy a tener que estar consolándolo, gracias a que tú lo estás molestando. Así que si eso es lo que quieres, que pase menos tiempo contigo, pues síguelo haciendo. Paso 4. Señalar lo que debe hacer para conseguir lo que desea, lo que llamamos portarse bien. Por ejemplo, en cambio, hijo, si le demostraras cariño y cuidados a tu hermano, podría tener más tiempo para pasarlo contigo porque no me necesitaría tanto. Otro ejemplo sería, qué bueno, hija, que hagas tanto berrinche cuando quieres que te compre algo, porque si me lo pidieras con calma y educación, muy probablemente te lo compraría, pero como lo haces de forma tan grosera, me estás ayudando a ahorrar porque actuando así no te lo puedo comprar. Punto 5. Ser constante y aplicar esa respuesta por algún tiempo. Pues a veces el error es desechar algo antes de que pueda hacer efecto. Después de que lo practicamos por varios días, es momento de analizar la forma en la que podemos mejorar esa respuesta. A veces solo es cuestión de hacer cambios pequeños, pero cuando de plano vemos que no es eficiente nuestra forma de responder, lo mejor es hacer un cambio de 180 grados y dar una respuesta no solo diferente, sino opuesta. Esos son los puntos básicos y van a variar mucho en cada caso. De hecho es un error creer o decir cosas como, si un niño se porta así, debes responder asa, pues una misma forma de actuar puede ser correcta en unos casos y negativa en otros. En los ejemplos que mencioné también utilicé la paradoja. Te recomiendo que veas videos donde hablo de esa técnica, en la cual en lugar de decirle las cosas como tal, se las digo al revés. En lugar de pedirle que no haga berrinche, le agradezco que lo haga porque así me está ayudando a ahorrar dinero. Sin duda estos pasos son bastante eficientes, pero necesitamos prepararnos constantemente, pues no siempre es fácil entender y responder a cada uno de los elementos de los pasos. Así que te invito a que sigas estudiando. Ahora comparte esta información con todo mundo y sigue mirando mis videos haciendo clic en los que te recomiendo en pantalla porque entre más los estudies, más fácil te resultará comprender el complicado campo de la psicología familiar.